Continuamos con mucho más aquí en Hoyos Altillos, son las 9.38, la temperatura está agradable para sonreír y bueno también para aprender, como en este caso lo que nos trae nuestra querida Daiba Vercorazón, cuéntanos. Así es, bueno en casita, si todavía no saben cómo enseñar a nuestros hijos, pues bueno a sus hijos, todavía no tengo la dicha, lo más importante es hacerlo de manera didáctica, hacer actividades que le agraden, que sean de interés y por ende van a aprender. Y qué mejor manera de hacerlo que jugando, y es el caso del siguiente video que vamos a mostrar, se trata de las sílabas, muchas veces a los niños no les queda claro este tema, que en lo personal yo también batallaba bastante, entonces si yo hubiera tenido este material tan didáctico, tan palpable, colorido, exactamente, pues obviamente el aprender sería mejor. Y se trata de unos jarritos donde tú vas a estar clasificando cada una de las palabras de acuerdo a monosílabos, bisílabos, trisílabos o polisílabos. ¿Qué quiere decir? Que mono, pues bueno ya sabemos que es una, que solo contienen una sílaba, bi, dos, ahí dicen inclusive las indicaciones y el niño puede identificar cada palabra de que se compone. Y con el dibujito está perfecto, ¿eh? Así es, porque además, pues bueno, él identifica no solamente la palabra, sino el aspecto o el objeto. Qué bonito se ve y además yo creo que es una tarea que podemos ir disfrutando también los adultos junto con los pequeños, porque bueno, pues de antemano es también como reforzar los lazos familiares en lo que ahí en casita estás conviviendo con tus hijos, con tus hijas. Pero sí, yo creo que es una forma también muy práctica de que ellos también vayan desarrollando su lenguaje. Mientras no lo pierdan. Por supuesto, y nosotros, ¿no? Como también confirmar el conocimiento que ya debemos de tener, pero ¿cuántas veces acentuamos el él cuando no era? O ponemos fue con acento y cosas así. Oye, pero si en redes sociales siempre vemos de que hay, hay, todo como mal haciendo la tarea con los niños, podríamos recordar cómo es correcto escribir. Y es sencillísimo, la verdad. Es muy dulce, la verdad. Y bueno, también dejar de lado esas hojas de máquina, esas hojas que simplemente se imprimen y tratar de ser creativos. Esto es muy sencillo, simplemente es un tabloide, tú lo plastificas y ya está más que listo. Entonces, incluso tú lo puedes hacer a mano. Claro que te tardas más, pero en gusto se rompen géneros. Pero ese es el acto de amor. Ese es el acto de amor. Hacer algo con tus propias manos para tus hijos. Exacto. Nunca lo olvidan. Así es, entonces ya lo saben en casita. Si quieren aplicarlo, es una manera efectiva de que conozcan las palabras, principalmente las sílabas. Oye, y además ahí también le podemos poner creatividad de que a lo mejor vimos dulcitos, pero puedes poner a lo mejor esta cajita que encontramos de pronto donde le pones una monedita y te saca un dulcito, un chiquito o así. Entonces, ahí le vas como que variando un poquito de acuerdo a lo que le guste a tu hijo. Oye, se me ocurrió a mí que, por ejemplo, me encantan los astronautas, pones un cohete y adentro a lo mejor estrellas o a un astronauta y lleno de ta, ta, ta. O sea, realmente tienes opciones infinitas para poder desarrollar esta bonita actividad didáctica. Me encanta. Gracias. Gracias a ustedes. Espero lo apliquen en casa y nos comenten qué tal les fue. Que nos manden fotos. Exactamente. Con esto continuamos con más. Mi cría Kari ya está lista del otro lado del estudio con terrenos de amor. ¿Cómo andan, chicas, en el amor? Muy bien. Hasta el momento demasiado bien. Abundancia. Abundancia total. De mí para todos. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Todo, todo, todo. ¿Qué es ahora? Hay que saber en qué momento. No vamos a tirar la toalla. Vamos a platicarnos. Adelante. Gracias.